hola qué tal muy buenas estaba aquí un ratillo mirando a esta gente oye yo no había dado cuenta mira que con el flash si se le veló aquí a la estantería hombre se ve mucho mejor anda yo sin darme cuenta de eso siempre grabando tú vete bartolo mira qué bien se ve bartolo ahí con la claridad bueno este se ve mejor porque no depende cómo lo pongas estaban ahora mismo y como locos porque le deja un ratito y siempre a esta hora están ya se queda oscuro ya apagado pero estaba yo por aquí digo le voy a tener un ratito ahí para estar ahí con ellos viéndolo y estándar ahora mira ahora ha pillado mejor el flash qué pasa hombre qué pasa ahí me hablan todos son muy educados tengo que ir uno por uno hablándole a cada uno desde por la mañana cuando vengo a verlo tengo que venir hola hola porque me pongo a hablarle a bartolo que es el que está más harto no porque hombre porque les hablo a todos pero me pongo bartolo qué pasa con bartolo eh qué hace y se pone nervioso se pone a saltar para allá para acá se le ponen los pelos del lomito todo levantado bueno los pelos las plumas ahora me pongo bartolo bartolo está viendo luz y está ahí un poco diga qué pasa aquí mira cómo miras de ver la sombra es tan extrañado yo nunca los he grabado con la con la luz bueno pero se ve mucho mejor claro si no da oscuridad atrás de bueno pues nada digo me voy a asomar un poquito a ver todos los compañeros qué tal van si si habéis puesto ya a criar vuestros pajarillos si a ver qué tal lo mío lo quito por pillar una pájara vamos a ver por dónde veo la vaquita mía qué pasa uy ahora se va allá qué mira estaba yo ahí en la puerta aquí están los críos los vecinos jugando chiquillos ahí estaba yo ahí entretenida viéndolo y ellos como loquitos ahí ven gatos cantando que algunas veces uy uy tus pájaros cuando están las vecinas vaya vaya como cantan y mira y ahora claro están notando también algo raro aquí con esto bueno pues así están todos ahí tranquilamente con su brócoli sus cositas y nada como siempre bien cuidadito limpito arregladito y ya está y y cantando que se pasa en el día los muchachos están ya cuando los miro que les repaso las barrigas y de madre mía también también se la oya y el Bartolo me hace una gracia ese como no sabe lo que es una pájara el ser pinzado que yo soy vamos se pone a cantarme a mí y a pegar saltito se pone todo loco a cantarme ahí de lado buscándome me pongo por un lado me busca por uno por aquí en el medio el otro día aquí se ponía y me cantaba aquí en la cara vamos y digo mira mira el muchacho digo ok ya no soy una pajarita hombre que harta re me pegue que gracioso porque yo no sé los pobres buscarán de pareja pues bueno pues nada no arrancan los muchachos ahora tal como yo dígame voy bueno es que a oscuras y todo salen la otra noche me asustaron digo si están ahí oscuros yo con la salita ahí enfrente cerrar la puerta viendo la tele digo oye pero ya de madrugada yo creo que sería soñando sale uno ahí bebe bebe cantando y digo pero que ha pasado ahí salen cantando vamos a dormir bueno pues nada pues espero que os vaya todo muy bien espero que que sí que estéis ya juntando y poniendo ya las parejitas que tengáis ya sé que algunas personas ya hasta pajaritos que ya he visto por ahí que hay pajaritos y de todo en fin pues yo este año la verdad que que me voy a quedar así ahora en estas alturas ya tendría las pajaritas ya como siempre las barrigas ya hasta a tope poniendo porque a estas alturas ya otros años he tenido yo pájaros mira este está comiendo brócoli y este también ellos mientras tengan luz venga aprovechan que pasa ven grisecillo estás jodiendo tú rumbero que te pasa estás loquillo bueno pues nada pues ya está ellos siempre hacen lo mismo ya vamos que se pasen el día que no paran y ahora cuando estoy grabando se quedan callados como tampoco he esperado que se pongan a cantar he cogido estaba adquiriendolo le he dado al móvil y pasé la prueba le he dado al plan y digo oye mira que todo es más claro yo siempre lo doy tal cual y hasta como lo hago con mucha claridad de día pero nada aquí estamos pues venga un saludo a todos y eso que tengáis muy buena cría y que os vaya todo genial bueno lo principal que estéis bien que todo tirando bien en condiciones para adelante y eso es lo principal y bueno y desde aquí a todos los del sector primario todo mi apoyo y que ojalá ojalá se pueda conseguir porque estamos todos metidos en el lote que se pueda conseguir algo de los hartos que son los culpables de todo y que se arregle todo porque vamos vamos de mal en peor va la cosa fatal bueno pues venga hasta luego un saludo y y nada ya a ver si un día están ahí descuidados cantando y los pillo y los grabo y ya está el bartolillo es un cazo ¿qué quieren? ¿qué? ah ¿qué es este? ¿cuál eres? ¿el que me pilla? ah el vaquita tal como más cerca me hacen eso uno y otro y otro cuando le habla uno el otro me pilla el otro el otro como diciendo a mí no me habla bueno hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.